Después de tres días de paro laboral, los integrantes del Sindicato Único de Empleados Municipales reanudaron sus labores a liberar las instalaciones del taller de mantenimiento y de la expoferia, al lograr llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. La toma de ambas instalaciones se debió al presunto despido injustificado de 223 trabajadores adheridos al SUEM. Sin embargo, después de varias reuniones se determinó que los empleados retomaran sus actividades. La instrucción que dio el presidente es limpiar ahorita Coatzacoalcos, trabajar hombro con hombro y que no se vean afectados ya los ciudadanos. Entra maquinaria pesada, entra ornato, entra alumbrado, entra limpia pública, van a trabajar el 100%. El 90% de cuando empezamos los diálogos se le empezó a llevar toda esa documentación y bueno, lo importante de todo esto que ya se solucionó. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alberto Mijangos, descartó que se hayan despedido a todos los trabajadores, pues solo se buscó brindarle certeza jurídica a quienes no contaban con su expediente. Ahorita puede tener la clase trabajadora la certeza de que en el ayuntamiento existe un expediente de ellos para cualquier trámite que ellos quieran hacer. Aquí, como siempre lo dijo el alcalde, no se trata y él no trata de lesionar los derechos laborales de ningún trabajador ni afectar al sindicato. Aquí se trata de trabajar todo bien, pero que haya orden. Entre los trabajadores adheridos al SUEM que reanudaron sus labores se encuentran los integrantes de la Orquesta de Música Popular del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Por supuesto que también la orquesta municipal está reincorporada, entrará a sus labores, sigue y existe y vivirá por Coatzacoalco, por la buena voluntad del presidente, la orquesta sigue viviendo en Coatzacoalco. Con imágenes de Carlos Heredia, Noemí García, Imagen del Golfo. Música